alertando de las consecuencias devastadoras del coronavirus en países vulnerables naciones unidas lanzó un nuevo esfuerzo para recaudar 6 mil millones 700 mil dólares bajo el plan global de respuesta humanitaria la iniciativa busca no sólo enfrentar las consecuencias sanitarias del cobi 19 pero el impacto financiero con profundas consecuencias humanitarias explicó marlokok secretario general adjunto de asuntos humanitarios y coordinador de socorro de emergencia en muchos lugares el impacto de las medidas nacionales para contener la propagación del virus y la recesión global puede ser mayor que el impacto directo de la enfermedad debemos combatir la enfermedad pero en los países más pobres no será la única batalla que enfrentaremos una vacuna contra el coronavirus es esencial pero no salvará a un niño de morir de hambre la hambruna es una de las principales preocupaciones para el director ejecutivo del programa mundial de alimentos david bisley cuya agencia en 2019 identificó a los 10 países más afectados por conflictos internos y crisis económicas y destacaron a yemen sudán del sur nigeria y venezuela lo que estamos enfrentando ahora es una doble pandemia de verdaderas hambrunas que podrían impactarnos en proporciones bíblicas no hay duda de que las mega hambrunas están al borde literalmente ahora antes de que cobide entrara en escena ya teníamos 135 millones de personas como digo marchando al borde de la inanición eso se suma a los 821 millones de personas que padecen hambre crónica estamos hablando de personas que si no reciben ayuda de emergencia morirán una preocupación que va más allá de las fronteras de estos países indicó el alto comisionado de la onu para refugiados filipo grande la pobreza golpea a menudo antes que el covid-19 miren lo que les está sucediendo a los venezolanos en sudamérica a los afganos en el sudoeste de asia y observen lo que está sucediendo también en muchas comunidades que albergan a estos refugiados que requieren la misma atención celia mendoza voz de américa nueva york